Un buen invierno garantiza tres épocas de siembra al año del grano rojo, calificado como símbolo de la identidad gastronómica de Nicaragua y el complemento perfecto del gallo pinto. La variedad del frijol rojo también suple las necesidades alimenticias de los centroamericanos que consumen el frijol en El Salvador y Costa Rica, pero el grano nicaragüense ha trascendido las fronteras de la región y se ha posicionado en el gusto de los latinos en Estados Unidos. Nicaragua es líder productor y exportador de frijoles en Centroamérica. En 2021 la producción fue de 4.8 millones de quintales que generaron ganancias de 115 millones de dólares, lo que coloca a nuestro país con el mayor potencial de producción de alimentos en el Istmo. Cuando hacemos la suma de donde nos colocamos, en diferentes rubros, Nicaragua es el que tiene mayor potencial en Centroamérica para tener una gran producción de alimentos. Es el mayor exportador de frijoles, carnes, lácteos y somos fuerte exportador de café, aceite de palma africana y azúcar, declaró a la agencia Sputnik el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta. Nuestro país duplicó la productividad de quintales por manzana, pasando de 7.17 cultivados en el ciclo 2006-2007 a 14 unidades en la cosecha 2021-2022. El salto ha significado para Nicaragua un incremento en la producción del 109% en el último año y un alza en las exportaciones de 127%, traducido en la venta internacional de 1.750.368 quintales. Acosta manifestó que el éxito de Nicaragua en la producción de frijoles está vinculado a la gestión de la política denominada soberanía alimentaria y la transformación de los sistemas agrícolas en el uso de granos resistentes al cambio climático, con la disponibilidad de 34 variedades de semilla, la más alta de Centroamérica. Explicó que el año anterior el gobierno entregó 243.000 bonos tecnológicos para igual número de pequeños y medianos productores que destinan 331.000 manzanas de tierra para el cultivo de frijoles. Marcos Medina, Noticias 12.